Aquí está tu amigo el señor terror, hoy vamos a revisar esta figura de Max Steel Turbo Espinas Quiero compartirles que hoy me siento muy contento porque hemos llegado a 403 suscriptores Pero más que 403 suscriptores son 403 amigos, yo así lo veo, no lo veo así como algo de exclusividad Son 403 que pueden ver mis videos y cada uno, estuve revisando cada uno de ustedes en la compu Les agradezco bastante, les mando un abrazo, muchas gracias por ver mis videos Y hoy lo vamos a celebrar con esta figura que no es muy común que digamos Si lo fue pero no se encontraba en cualquier lado, aquí nunca llegó a donde yo vivo Yo la encontré después con un vendedor y de hecho fue en un mercado Y completito, o sea tuve la suerte Bueno, para empezar esto voy a dedicar este video a algunos de ustedes Se los voy a dedicar a Mauricio González, a mi amigo Spidey, Aldo García Carlos Mota César Uriel Barajas, Goku Shadow, Bruno 2002 Cartman y a Seiya Delofi2 O Delofi2, no sé cómo se pronuncie Van estos saludos para ustedes en la encuesta, contestaron bien, salvo algo que no contestaron bien Este cuate no es espada transformable No, véanlo bien Es el número 2, ya no lo dijeron, a ver si se lo saben Díganlo pues que valga la pena, vean Trae una pistola de hecho Es una pistola grande No trae las cuchillas Incluso trae aquí una especie de Steel Bueno, es Steel Entonces, ¿quién es este personaje? Véanlo bien No se puede transformar El espada transformable es el que grabamos hace como un mes Donde salgo yo con la máscara Es diferente Bueno, vamos a pasar a la figura Bien, aquí tenemos esta figura para revisar Que de verdad es de las figuras más elegantes Más imponentes Mejor diseñadas de la nueva línea de Max Steel Está padrísimo Turbo Espinas Y pues, primero ya te darás cuenta por qué se llama Turbo Espinas Tiene estas protuberancias Que pudieran ser humusferas de cristales o de metal Este, si te das cuenta está lleno de esto, ¿no? Como si fueran protección Y aparte como si fuera ataque Aquí tiene una leyenda Ay, no sé si se alcance a percibir Lo que dice Apenas si se puede apreciar La leyenda de Mattel Y el año, todo Tiene estas cuatro espinas En el casco Aquí atrás Usted ve como si fuera un caballero Aquí en los hombros Se pueden ver dos También tienen las piernas Mira nada más Voy a hacer un acercamiento Porque lo vale Bien, aquí No tan cerca Porque hay algunos que acercan la cámara Además Y no se puede percibir Entonces así podemos ver Cómo están los rasgos De esta figura Trae su casco protector Ahí están las espinas Un plástico suave Translúcido Es el plástico azul Al cual yo le llamo Azul frío Me gusta bastante Ahí está Steel Podemos ver Estas espinas Sobresalientes De las piernas Una, dos, tres, cuatro Cinco espinas En la parte de abajo Bueno, en las extremidades inferiores Las piernas Tiene también en el arma Otras tres espinas Translúcido Así que el turbo Ahí está Trae esta arma Esta arma que trae un misil Entonces vamos a ver la arma Y las espinas también Es como un látigo de espinas Y bueno, ve que figura Está bien hecha Vamos a ver su función Bien Antes de ver la función Veámoslo Desde esta perspectiva Como trae las espinas De atrás De hecho Como es el molde Como si fuera la armadura Del turbo Espinas Cuando se convierte Y desde esta parte Podemos ver la movilidad Que tiene hasta ahí Muchas figuras En la parte Al extender los brazos Digamos Llega hasta ahí Igual de este lado Tiene la movilidad clásica Pero cuál es la diferencia Que da un golpe Este es un golpe Karateca Así También no todas las figuras Tienen esto Aunque se puede abrir Que tú te has dado cuenta En varias figuras No solo de Max Steel Sino en general Aquellas figuras Que tienen este ataque Karateca No puedes extenderlo Solo llega hasta ahí Sino que este Tiene una especie Como de resorte Que lo hace regresar Este También tiene esa Cualidad Pero es A ver Se lo vamos a quitar También tiene esa Característica De dar El ataque Antes de ponerle El arma La cintura Si la podemos mover Sin ningún problema De la cabeza Porque tiene el casco Es muy nula Trae estas Cosas también Que es como Una especie de Salientes Tiene dos Ahí se ve La parte de la armadura Bien definida Las piernas Se pueden extender En su Movilidad clásica En la parte de atrás Hasta ahí llega Porque tiene este Calzoncillo Podemos ver La movilidad De las rodillas Clásica Y se puede extender El color gris Plata Que lo caracteriza Lo hace ver Fascinante Trae este misil Este misil Aquí también Tiene una leyenda Las letras Son muy pequeñas Es un poco Complicado Poderlo ver Pero no sé Si en la cámara Se logra percibir Creo que no mucho Bueno Esta arma También tiene Otra leyenda Y aquí nos indica Todo lo que queremos A ver Que ha hecho en China Todo el show ¿No? Bueno A ver Vamos a ver Cómo articularlo Bien Se lo vamos a poner La leyenda Aquí dice 2013 No sé Es posible Que lo hayan fabricado En el 2013 Y haya salido En el 2014 Así es lo que ha sucedido En algunas ocasiones Trae un orificio De hecho Hay varios moldes De Maxtel Que tienen dos orificios Para ponerle Las armas Entonces Lo que se hace Es que se pone Esta parte Ahí adentro Incluso tiene esta parte Para que pueda sujetarse Al brazo Lo apretamos Y trae este látigo De espinas Mira cómo viene Entonces Lo que se hace Es que metemos El misil Y lo dispara Solo que aquí Esta cosa Tiene una Situación Se acciona Con este botón Sin embargo Lo metes Y después de un rato Que le haces Lo apuntas Lo dispara Automático Yo creo que ya está Un poco vencido El resorte Por ahí tiene el botón Esto es como Una especie Como de Como de goma Algo así Es una especie Como de goma Este plástico negro Y la verdad Yo se los recomiendo Bastante Este max steel Este Lo vamos a ver Por último Es de frente Es Como te decía Yo es de los más elegantes Muy padre Se los recomiendo Y así es como se ve Con su arma De turbo espinas Suscríbanse al canal Amigos Porque vienen Más especiales Se los prometo Más figuras Más de todo Y hasta la próxima Revisión Bye